Bienvenidos. El día de hoy aprenderemos a configurar el correo institucional. Para comenzar deberemos ingresar al portal educativo, al que podemos acceder por medio de la página oficial de la Ibero Torreón. Ahí daremos clic al botón Comunidad Ibero. Después seleccionaremos la opción alumno, que nos redireccionará a una página emergente. Ahí se ingresarán los datos de acceso, número de control, que es el número más largo que se encuentra en la credencial del estudiante y la contraseña, que es tu fecha de nacimiento, día, mes y año a cuatro dígitos. Damos clic al botón Conectar y nos aparecerá nuestro portal de estudiante. Aquí encontrarás todos los datos de tu trayectoria académica, como tus calificaciones, tu historial. Es aquí donde podrás contestar las encuestas a tus profesores y realizar el proceso de reinscripción. Por ahora veremos que es desde este portal donde configuraremos nuestro correo institucional. En la página de inicio deberemos de navegar hacia abajo y encontraremos la opción de elegir la cuenta de correo electrónico. Deberemos dar clic en la opción de nuestra preferencia. Por ejemplo, este nombre no se encuentra disponible para crear un correo electrónico, pero el segundo sí. Seleccionamos por lo tanto esta opción y damos clic en seleccionar. Nos mostrará un cuadro de diálogo que especifica el correo institucional que se ha creado y la contraseña, que será tu fecha de nacimiento, día, mes y año, la misma que utilizaste para ingresar a este portal educativo. Damos clic en aceptar y listo. Nuestro correo institucional se activará dentro de 72 horas, por lo que es importante revisarlo después de este periodo. El correo institucional es una cuenta de Gmail y nos da todos los beneficios que ofrece Google a sus usuarios, con la ventaja de un espacio ilimitado en la nube Drive. Es aquí, a esta dirección, donde llegarán todos los correos institucionales y te servirá para crear una cuenta dentro de la plataforma educativa Moodle. Esta plataforma se utiliza como apoyo presencial en muchas de las asignaturas para compartir información y realizar actividades. Para crear una nueva cuenta, deberás dar clic al botón crear nuevo. Deberás rellenar los espacios correspondientes y la opción de correo únicamente te permitirá un correo electrónico con el dominio arroba ibero guión medio torreón punto edu punto MX, que es el correo institucional que acabas de crear. Al crear una nueva cuenta, te llegaré a un mail de confirmación para que puedas acceder a la plataforma. Y listo, ya creaste tu correo institucional. Si en alguna ocasión no sabes cómo ingresar, podréis acceder a este portal educativo y en la parte derecha, viendo mi pantalla de frente, existe una guía rápida para conectarte a tu cuenta de correo electrónico, en donde te vinculará directamente a Gmail. Esperamos que te haya sido de utilidad este tutorial. Gracias por tu atención.